¡Estaremos otra vez de fiesta! XXI Festival del Camarón San Felipe 2013 Este 1, 2 y 3 de noviembre visita la muestra gastronómica más importante de la región y disfruta de platillos preparados por chefs de renombre internacional de los mejores vinos de Baja California exposiciones artesanales y de un ambiente familiar con música en vivo Recuerda este 1, 2 y 3 de noviembre porque si tú quieres divertirte ¡Tu destino es San Felipe! Fideicomiso Público para la Promoción Turística de Mexicali ¡Invitar!